Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí muy contentas con Carolina Pérez, directora de la Oficina de Turismo de la República Dominicana en México. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Feliz de estar contigo esta tarde. Bien, están de IBT en Américas, disfrutando de todo lo que ofrece la República Dominicana para este momento de reuniones. Cuéntame, cuéntame. Es muy importante hoy República Dominicana porque ha estado trabajando también mucho en el tema ambiental de los mares. Totalmente. Somos un destino que busca ser sostenible. Estamos en vía de ello y se están implementando medidas para llegar a ese nivel de sostenibilidad que deseamos. Nuestros ecosistemas, nuestros mares, nuestros espacios naturales son muy importantes para el producto turístico que ofrecemos. Tenemos que cuidar la biodiversidad, ¿no? Si no cuidamos nuestro medio ambiente, no tendremos producto turístico que ofrecer. Entonces, es prioridad número uno para nuestro país, para nuestro gobierno, impulsar esas medidas y políticas que nos ayuden a ser cada día más sostenibles. Y además también producen comida muy bien producida. Bueno, nosotros tenemos, somos una república bananera, ¿no? Tenemos la agricultura, tenemos el cacao orgánico, que es el país que más cacao orgánico exporta al mundo, la caña de azúcar, con la que fabricamos el ron dominicano. Tenemos el café, tenemos las frutas tropicales. Es decir, somos muy autosuficientes también en la alimentación. Y todo se queda, ¿no? En la economía naranja, que también es importante. En todo el sector hotelero que se nutre de los proveedores locales y que impulsan también proyectos de emprendedores, nuevas formas, ¿no? De que todo el dinero también tenga un valor añadido y un valor agregado a los habitantes del país. No, definitivamente. Próximamente haremos una revista sobre República Dominicana porque de verdad ustedes son algo muy especial. Ahorita estoy haciendo una revista física y digital para la embajadora de Filipinas. ¿Por qué? Porque Filipinas también fue uno de los países y de verdad que debemos de conocer más, así como República Dominicana. Yo ya estuve en República Dominicana y me encantó. Bueno, ojalá puedas volver y ver todo lo que hemos avanzado, todo lo nuevo que tiene el para ofrecer, cómo se han reposado las áreas públicas y cómo también la República Dominicana busca enamorar y seducir con sus sabores, con sus olores, con su música a todo el que nos visita. Así que le mando un gran abrazo y una invitación cordial a todos los que te siguen para que muy pronto puedan estar en nuestro destino y disfrutar de un país que lo tiene todo. Gracias. Por supuesto que tengo que regresar porque me encanta cómo bailan. Muchas gracias. Un placer.